cuando se ilumine uno te vas al coche ese prueba ese coche nada, nada oye ahí hay uno que se ilumina el grande, el grande, el grande está el grande ya está abierto ya está abierto hola mira el símbolo de los cacitas guerreros ahí estamos era esta? era esta? ya la tienes bueno, algo tendrás que jugar de momento hasta que llegue papá no y reyes no te lo esperabas es un recuerdo del 12 vale, pues que te lo pongas en tu habitación siempre que tengas que necesitar alguna ayudita los del 12 somos tus colegas los del 12 los taxistas del 12 y ahora vamos a por otra gran sorpresa ahora vamos a por la gran sorpresa no puedo cogerle todo si que puede, tu tranquilo mira esto ya esto es una bandera para tu poner ahí tu habitación como tu quieras esto para poder tragar un poco mejor las penas y celebrar bien las navidades hombre que menos no? no sigue confiando en el taxi que ya es bueno vale? para que tu pongas por ahí donde tu quieras en tu casa en la ventana donde tu quieras para que estés de nuestra parte de acuerdo?